¡Muy buenas gente! Bienvenidos, bienvenidas hoy a un videíto más de Black Clover Mobile. Hoy os traigo más información de nuestro jueguito favorito, y eso que aún no ha salido. Imagínate cuando salga cómo de favorito va a ser. Y hoy os traigo información sobre todo del preregistro de la versión japonesa y coreana. Como siempre en este vídeo hablaré un poquito de la actualidad de la versión global, que muchos me seguís preguntando, y siempre lo digo, lo digo en absolutamente todos los vídeos, y lo digo también en los directos, cuando venís siempre a preguntarme, evidentemente, y lo entiendo, es normal. Cuando haya preregistro de global, cuando haya fecha de salida de global, vais a tener un contador gigante, nivel DGREF, donde os diré, falta esto para el preregistro, o falta esto para la salida del juego. No os preocupéis, porque cuando el juego vaya a salir, os aseguro que os enteraréis. Si por lo que sea venís a un vídeo y decís, uy, no sé si ya hay fecha de salida de Black Clover Mobile para global, si no veis nada en la pantalla gigante, que dé miedo, que dé literalmente miedo, súper grande, más o menos tan grande, bueno, más o menos tan grande, vosotros decidís cómo terminar la frase, es que aún no se sabe. Pero, confianza, esperad, no queda mucho, de verdad que se están moviendo muchísimas cosas por detrás. Así que, gente, vamos allá, hoy os traigo información bastante interesante, agradecería que te suscribieses, porque aquí vais a tener toda la actualidad y toda la información de Black Clover Mobile, guías, análisis, noticias, eventos, información, lo vais a tener absolutamente todo. Así que, te agradezco que te suscribas, te lo aconsejo, de hecho, y si quieres activar la campanita, también es algo que se agradecería, así no te pierdes ni un solo vídeo. Y si quieres compartir el vídeo con tus amigos, para decirle, oye, de verdad, prueba este juego, que tiene una pinta increíble, pues comparte el canal con tus amigos, que evidentemente también se agradece una auténtica barbaridad. Como os mencionaba, hoy os traigo información sobre todo del preregistro de Black Clover Mobile. Pero antes, vamos a hablar del jueguito que tenemos tú y yo, yo y tú, que es el jueguito de encontrar a Nero. Os lo propuse en el vídeo anterior y hubo bastante gente que estuvo encontrando a Nero por los comentarios. Y a partir de ahora, en todos los vídeos que pueda editar de Black Clover Mobile, que serán la mayoría, excepto alguno que yo que sé que tenga que grabar en directo y que tenga que subir directamente, pues os aviso que va a estar un Nero escondido. Un Nero que vosotros y vosotras tendréis que encontrar y dejarme por los comentarios en qué minuto aparece. Ya lo expliqué en el vídeo anterior, si por lo que sea aparece un Nero en pantalla por las noticias que os estoy enseñando, ese no es. Es un Nero que yo mismo pondré por ahí y que no tendría sentido que apareciese por ahí si es que no lo he puesto yo. En el vídeo anterior, la primera persona en encontrar a Nero fue nada más y nada menos que Tommy Miranda. Así que aquí está el comentario de Tommy Miranda. Enhorabuena por encontrar al primer Nero. ¡Poca broma! O sea, ha encontrado literalmente al primer Nero de los vídeos de Black Clover Mobile. Así que, enhorabuena Tommy. La persona que encuentre al Nero de este vídeo, pues aparecerá en el próximo vídeo al principio del mismo y así sucesivamente. Insisto, es un pequeño juego que vamos a tener entre nosotros. Me parece algo bastante divertido y espero que participéis. Así que, dejadme en los comentarios dónde está Nero y os aviso desde ya que no siempre va a ser tan fácil como en el vídeo anterior porque en el vídeo anterior apareció en la esquina inferior izquierda de la pantalla durante bastante rato. Os aviso que en bastantes ocasiones seguramente lo esconda bastante más. Así que, bien atentos y atentas para encontrar al bueno de Nero. Y bien, como os mencionaba, os traigo información bastante interesante. Como os he estado mencionando, la versión global se sigue moviendo y es que ya tenemos por aquí, por aquí, perdón, las redes sociales oficiales hispanas, en este caso delatan, pero bueno, al fin y al cabo hispanas, de Black Clover Mobile. Empiezan a aparecer. Ya os lo dije en el vídeo anterior que la red social como tal oficial hispana era la de Facebook y que ya la teníamos desde hace muchísimo tiempo, pero finalmente aquí parece ser que tenemos tanto las redes sociales de Twitter, de Instagram, de Facebook y de YouTube oficiales hispanas de nuestro jueguito de móvil favorito Black Clover Mobile. Como siempre, la información en este caso de ShadowNatch, muchas gracias por la info y muchas gracias por postearlo, esta información está confirmada por los moderadores oficiales del canal de Discord. Y os recomiendo que os metáis, evidentemente, ahí va a haber comunidad absolutamente siempre, al igual que os recomiendo que sigáis las redes sociales del canal, por supuesto. Pero aquí tenéis las redes sociales oficiales que, de momento, no han publicado ningún tipo de información. Información sí, pero no han publicado media, y con media me refiero a vídeos e imágenes en español. ¿Por qué digo esto? Me sorprende. Porque, por si no lo sabéis, Black Clover Mobile, el juego como tal, está en completo español. Ya lo estuvimos jugando en la beta y estaba en completo español, salvo algunos bugs, evidentemente, y cosas que estaban mal traducidas, pero, al fin y al cabo, estaba en español, ¿no? Pues bueno, la información que están posteando en esta cuenta, de momento, no está en español, o las imágenes no están en español. Sí que es cierto que no han publicado imágenes como las que ya estamos acostumbrados recientemente, que son las hojas de personaje, donde te dicen el nombre del personaje, dónde ha nacido, cuáles son sus características, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, yo espero, y realmente es algo que me da un poco igual, pero espero que cuando posteen ese tipo de hojas de personajes, sí que nos den la información del personaje en español. ¿Por qué? Pues porque si no haces esto, ¿para qué estás abriendo una cuenta oficial hispana? Lo digo porque en el vídeo anterior, y ya os lo comenté, apareció también la cuenta oficial francesa, y la cuenta oficial francesa sí que está traduciendo todo este tipo de media, todo este tipo de contenido, imágenes, al francés. Y por supuesto a mí, esto me parece un detalle, que realmente no cuesta nada de hacer, esto lo podría hacer yo, pero perfectamente podría hacerlo yo si me diesen los assets en 5 minutos en Photoshop. Pero bueno, no sé si esto acabará siendo también traducido al español, que era muchísimo mejor, que era bastante más chulo, así que espero que lo hagan. Pero de momento no hay información de este estilo, son simplemente ilustraciones de los personajes, con lo que sería su seiyu, porque como estáis viendo por aquí, sí, toda la información como tal, todo el texto de los tweets sí que está en español, pero espero que acaben apareciendo también esas imágenes como os estaba diciendo. ¿Es relevante? No, pero bueno, yo evidentemente lo agradezco. Por otro lado, nos pasamos como siempre con el Twitter oficial global, que es al que nos solemos referir prácticamente siempre para todas las novedades de Black Clover Mobile. ¿Qué tenemos en este caso? Pues las cosas nuevas son exactamente las mismas que las del Twitter hispano, pero con el texto en inglés, no hay absolutamente nada más. De pre-registro seguimos esperando, yo creo que no tardará mucho en aparecer, insisto que yo creo que conforme salga la versión japonesa aparecerá el pre-registro de la versión global, o incluso antes, o eso quiero esperar como siempre, así que iremos viendo, pero sin embargo la versión japonesa siempre nos da un poquito más de información y siempre se está moviendo un poquito más. ¿Qué es lo que tenemos en la versión japonesa de Black Clover Mobile? Pues nada más y nada menos que la adquisición de los 400.000 pre-registros. Os aviso desde ya, y esto es opinión personal, yo creo que se llevan bastantes más y que simplemente están, pues bueno, holdeando, es decir, tardando un poquito más en darnos lo que serían estas publicaciones, con se ha llegado a esta meta de pre-registros o se ha llegado hasta tal otra meta de pre-registros para, pues bueno, hacer una especie de timing justo antes de la salida del juego. Hemos llegado ya a la cuarta meta, insisto, yo lo veo totalmente imposible que nos haya llegado ya a la quinta, pero igualmente 400.000 pre-registros, es una auténtica barbaridad, y dentro de poco, y espero que cuando se termine como tal los pre-registros, también nos den la fecha oficial, porque sí, seguimos sin fecha oficial. Sabemos que sale en mayo, pero no sabemos qué día. Yo creo que cuando se llegue finalmente a la última meta del pre-registro, finalmente nos dirán también el día de salida, junto con el anuncio de todas las recompensas, que en este caso, con estos 400.000 pre-registros, conseguimos a Mimosa, uno de los mejores personajes del juego para suportear, que vais a utilizar al principio de calle, y de verdad que es un personaje súper, súper chulo, y se agradece bastante que nos la regalen. Así que, a darle caña con Black Clover Mobile, a darle caña con Mimosa, seguimos con más publicaciones, como siempre, más información, más imágenes del juego, así como lo que sería el segundo programa de radio, protagonizado por el Seiyu de Asta y el Seiyu de Noel. Para eso nos vamos a ir a lo que sería el foro oficial del juego, que en este caso tenemos el foro que estáis viendo por aquí, y ahora sí que sí, el foro con la noticia y la información y el vídeo del propio café con Black Clover, no sé cómo llamarlo exactamente, pero bueno, este pequeño programa, donde nos hablarán semanalmente, de momento, del juego de Black Clover Mobile. Aquí veis muchísimo, muchísimo texto, y sobre todo muchísimo texto en japonés, cosa que evidentemente no entendemos, o por lo menos yo no entiendo, pero bueno, aquí ya sabéis, foro oficial, cosa que ya dije en su momento me parece espectacular que tengan, al igual que tuvo Gran Cross, y que espero que sigan de esta manera, y publicando absolutamente todo aquí, con lo cual bastante contento. Y nada más, gente, realmente no hay mucho más que comentar, el pregistro sigue avanzando, Global sigue holdeando, pero bueno, Black Clover Mobile está a la vuelta de la esquina, dentro de nada empieza en mayo, y en mayo ya, finalmente tendremos este juego tan esperado, que llevamos esperando tantísimo tiempo, y que tantas ganas tengo de jugar. Así que nada más, mucha suerte buscando a Nero, mucha suerte intentando ser el primero o la primera en aparecer en los comentarios, con la localización de nuestro pajarito favorito, y poquito más. Muchas gracias por ver este vídeo, nos vemos en el próximo. ¡Suscríbete al canal!